Hola, hola, ¿cómo están? En este corto video les quiero transmitir lo siguiente. Mira, hay muchas personas que estoy atendiendo en estos días con problemas de ansiedad. La ansiedad del encierro es un fenómeno relevante, especialmente porque es la primera vez en la historia moderna en la humanidad donde estamos tanto tiempo encerrados. Lo que les quisiera explicar ahora es los beneficios de una respiración rítmica, una respiración guiada. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Como sé que muchas personas quizás no adhieren a prácticas milenarias de respiración, les voy a dejar abajo dos aplicaciones que funcionan, una para Android y otra para iPhone, que ayudan a regular la respiración. ¿Por qué esto es importante? Porque el sistema nervioso simpático, que es una de las brechas del sistema autonómico, se encuentra súper activa cuando respiramos muy intensamente, cuando inhalamos mucho. Y ese es el principal causante de que las personas tengan crisis de pánico y ansiedad, con síntomas como presión en el pecho, boca seca, en algunos casos parestesias como adormecimiento de parte de la cara o de las manos. Estos están relacionados con un desbalance químico de la relación entre el gas oxígeno y el gas dióxido de carbono y cómo se procesan en la sangre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una respiración guiada aumenta los niveles de dióxido de carbono, que es un gas en ciertos niveles necesario y benéfico para el funcionamiento normal de nuestro organismo. Por ende, la principal idea que les quiero transmitir es de que si usted respira menos, muchas veces se va a sentir mejor y no lo contrario. Por ende, lo que vamos a ver en estas dos aplicaciones, una en iPhone que ayuda a poner el celular en el estómago y te ayuda con el acelerómetro del mismo celular a guiar una respiración pausada por la cantidad de movimiento del celular y una respiración que tenga el movimiento adecuado, más diafragmática. En el caso de la de Android, la que encontré es mucho más sencilla, pero nos ayuda con un simple gráfico a tomar aire, poco, mantener la respiración una cantidad de segundos e inhalar lento. Esto podría ayudar a muchas personas que están buscando una solución rápida y sin costo para tratar parte de sus síntomas de ansiedad ahora. Así que bueno, me despido y espero que podamos vernos en un nuevo video. Estoy pensando en cosas que puedan ser prácticas que les puedan ayudar a todos. Chau, chau, que estén bien.